Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nueva vez a un nuevo video. Gracias por estar conmigo. Yo soy Tiaris, pues es la primera vez que ves uno de mis videos de cuentas por aquí, por mi canal. Te invito a que si aún no te has suscrito, ahí está el botoncito rojo de por ahí de abajo para que lo cliques. Inmediatamente ya si fuéramos parte de esta familia, no te puedes olvidar de activar las notificaciones con la campanita. Y cliques también por ahí de abajo para que así cuando yo suba un video, pues YouTube te avise inmediatamente. Hoy, señores, yo voy a como reaccionar un poquito y me voy a introducir los Instagram de YouTubers que son muy famosos y voy a ver la primera fotografía que subieron. Muchas veces nosotros seguimos a esos influencers, a estos YouTubers, pero no bajamos hacia allá, hacia el fondo y ver cuál ha sido su primera publicación. Solamente vemos como las que tienen cuando lo empezamos a seguir. Pero si tú eres uno de los seguidores desde el principio de lo que yo voy a decir en el día de hoy, para ti eso no te va a sorprender. Ven conmigo, yo voy a empezar de inmediato con esta iPad que tengo aquí y voy a iniciar buscando obviamente mi Instagram para que así ustedes y yo busquemos la primera foto que publicaron esos YouTubers. Vamos a ver, bueno, lo tengo que poner así, viste aquí. Voy a empezar con la lindura mayor, Kimberly Loaiza. Vamos a buscar a Kimberly por aquí. Bueno, yo la tenía aquí. Yo la tenía por aquí a Kimberly. Kimberly, y vamos a buscar a Kimberly. Wow, Kimberly tiene, pero hay que destacar una cosa. Kimberly tiene 525 posts, 33 millones de seguidores, y ella solamente sigue a 2,154 en este momento de grabar el video. Vamos a buscar entonces, vamos a bajar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Wow, ¿cuántas fotos? Ahí vemos fotos de ella, de los niños, con Juan. Vamos a buscar hasta llegar a la primera publicación de Kimberly. Buscamos, buscamos por aquí. Bueno, vemos que Kimberly se ha cambiado mucho el look rubia, como pelirroja, negra, que de hecho el color rubio le queda muy bien, pero su color natural le asenta muy bien a la piel. Vamos a buscarlo por aquí. Dios mío. Ay, ojalá que me toque otro que sea con menos. Ok, véanla aquí. Mírenla aquí. La primera foto de Kimberly la publicó y tiene actualmente 512,914 likes y 20,741 comentarios. Bueno, dice aquí. Aún ella no se había hecho todas las cirugías, aún ella, me imagino que en ese tiempo tenía, estaba de amoríos con Juan. ¿Y qué más? Muy natural ella, sencilla, tiene como, tiene un buen, bien parecido a su bebé ahí, a Kima. Muy, muy parecida. Y esta es la segunda foto. Me gustaba ella cuando aún no se hacía absolutamente nada. Se ve muy, muy linda. Me imagino que sea una de sus amigas. Aquí, con maquillaje. Realmente, a veces uno dice que como que los tiempos hay que evolucionar. Pero cuando uno sabe como así, sin maquillaje y sin mucha producción, también nos vemos muy bonita. Bueno, vamos a seguir y vamos a buscar a otro youtuber. Bueno, aquí mismo tenía a ElRubius. Ustedes saben que este es un youtuber muy famoso, que más habla por la parte de videojuegos y esas cosas. ElRubius tiene 608 posts y tiene 15,700,000 seguidores y solamente sigue a 389 personas. Yo no lo sigo, dice ahí. Vamos a buscar, vamos a bajar hasta la 668. O sea, la número uno de la 668. Buscamos, buscamos. Él le da mucho contenido a la gente porque él sube muchas cosas como de su vida personal. Ahí vemos cosas de él. Vamos a ver. Y seguimos aquí. Seguimos, seguimos, seguimos. Es que tengo que llegar hasta abajo. ¿Qué? La primera fotografía que ElRubius subió a Instagram fue el 24 de octubre del 2014, donde él en el pie de la foto dice con mi abuelo noruego. O sea, que él es de descendencia noruega. Y tiene 321,608 likes y 19,020 comentarios. Ahí está ElRubius con su abuelo. Ahí también él estaba como bien sencillito todavía. Y ese es su abuelito. Ojalá que todavía esté vivo y goce de buena salud. ¿Verdad? Y otra fue, bueno, ahí fue un post de Insta, de Twitter que puso. Y el gatito. Ay, el gatito, Dios mío. Bueno, esa es la primera fotografía publicada por ElRubius en Instagram. Sin saber en lo que él se iba a convertir en estos tiempos. Bueno, vamos a seguir y buscamos a continuación. Bueno, yo les dije a ustedes que eran como los que tenían más seguidores. Y más de la parte de México que realmente son personas que, por ejemplo, yo, o sea, que gusto de ellos. Vamos a buscar otra fémina que fue una de las primeras mexicanas en hacer contenido para YouTube, específicamente en el área de maquillaje y esas cosas. A ver, ¿tú sabes quién es? Te voy a dar tres segundos. Uno, dos, tres. Ajá, esa misma, Yuya. Vamos a buscar a Yuya. Veanla aquí. ¿Verdad que yo lo estaba escribiendo mal? Ok, Yuya tiene 737 publicaciones, 17 millones de seguidores y sigue a 831 personas. Ese es su perfil. Y vamos a ir hasta la número uno. Hasta el día uno. Vamos a buscarla. Yuya realmente ha sido una de esas youtubers que se ha mantenido. Dio una pausita con la maternidad, pero ustedes saben que eso no para, que hay que seguir. Y aunque considero que en estos tiempos ya debería tener más seguidores, por el contenido que ofrece y también que es una de las youtubers mexicanas más, o sea, de las primeras que empezaron a hacer contenidos en YouTube, específicamente de cuidado personal y maquillaje. Vamos a buscarla. Bueno, aquí veo una foto que me llamó la atención porque esa es su foto de perfil de hace muchísimo tiempo, del canal de YouTube. Vamos a buscar. Ok, ya llegué, ya llegué. Y su primera publicación fue de un, como un teatro. Un teatro, no tiene pie de foto, pero fue el 4 de noviembre de 2011. Actualmente, su primera publicación en Instagram de Yuya tiene 65,864 likes y 1,958 comentarios desde el 2011, cuando ella hizo esta primera publicación de un teatro. Me imagino que es porque a ella le gusta el teatro y todo lo demás, o a lo mejor era un casting donde estaba, o tenía alguna participación ahí. Seguramente era por eso. Vamos a buscar a otro y me voy, me sigo, me sigo, me sigo por Luisito Comunica. Luisito realmente ha cambiado, veanlo aquí, ha cambiado mucho de su contenido, pero realmente a todos nos encanta ver cómo él anda por diferentes países, mostrando cosas interesantes, culturas, paisajes, cosas que realmente uno que quizás no tiene la oportunidad de poder ir, pero a través de él conocemos lugares fascinantes que tenemos en el mundo. Bueno, Luisito ahora mismo tiene 2,829 publicaciones y tiene 30,600,000 seguidores y sigue a 1,703 personas. Hago video y compro cosas, esa es la descripción de su perfil. Vamos a bajar hasta la primera foto de esas 700 y tantas que tiene. Y comparte mucho de su vida personal y obviamente de sus viajes y su cosa que él hace, ustedes saben. Vamos a ver, por aquí, seguimos, 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 están todas las fotos, de momentos, pero queremos llegar a la primera, a la primera, a la primera, a la primera, a la primera. Ay, en la que la mechina. Vamos a llegar a la primera. Ok. Ay, se me está poniendo como lento el internet. Ok. Vamos a ver. Seguimos. Seguimos acá. Ok. Y ustedes ven que la cuenta está verificada, o sea, que es la cuenta real de él. Pero no llega. Vamos a ver. Realmente yo quiero hacer esto porque no, no, no todo el tiempo nosotros llegamos hasta la primera publicación de la persona. Simplemente vemos cosas desde que empezamos a seguirlo. Vamos a ver. Dios, pero no llego. Ay, ojalá que no me, ojalá que no me toque alguien que tenga dos mil y pico de publicaciones porque entonces no vamos a terminar nunca. Mil años después. Oh, wow. Mientras tanto, tómense un cafecito. Póquense un juguito porque el Luisito Comunica no está dejando esperar. Yo soy la que me voy a tomar mis juguitos. Cuántas publicaciones. Es que él, es que él publica hasta si se sacó una muela. Oh, wow. Cuántas cosas. Ay, ya me duele mi dedito. Bueno. Ay, al fin ya llegamos. Ok. Esta es la primera publicación de Luisito Comunica. El pinche ridículo. Tiene 16,653 likes, 5,161 comentarios y lo publicó el 14 de febrero del 2012. Uy, ha llovido mucho después de eso. Esto es así, miren. Él con una guaguita rosada detrás. Parece que a él le ha gustado todo el tiempo cómo explorar porque su segunda fotografía este es un paisaje de unas montañas muy bonitas. Y, obvio, las cámaras y las cosas. Miren. Ahí están sus primeras publicaciones. Sí, McDonald's. Ustedes saben que a todos nos encanta. Ok. Vamos a seguir entonces. Ya que Luisito me hizo que mi dedito se me pusiera como duro. Ok. Vamos a buscar entonces otro de los youtubers que son famosísimos y reconocidos. Bueno, vamos a buscar a Juan. A Juan de Dios Pantoja. Aprovechando ya, ¿verdad? Ok. Aquí. Eso va editado, está bien. Tiene 21.1 millón de seguidores y 2.900 personas que él sigue. Ahí vemos. Bueno, esta es su última. Obvio. Ahora mismo, donde se está haciendo este video, en este preciso momento. Pero vamos a bajar hasta la primera fotografía de Juan de Dios que publicó en Instagram. Y vamos a ver cuántos likes tiene, cuántos comentarios, cómo se ve la foto. Porque uno siempre ve las primeras, la que hay. Y nos bajamos hasta allá, hasta el principio. Déjenme ver. Ok. Aquí está la primera fotografía de Juan de Dios Pantoja. La publicó en el 5 de abril del 2013. Tiene 108.212 likes y dice sentimiento, elegancia y maldad. Y maldad. Oh, my God, Juan. Tiene 6.452 comentarios. Esto lo publicó Juan justamente el 5 de abril del 2013. Un niño. Miren, señores, cómo está Juantito ahí. Cómo está JD. Un niñito. Sin tatuajes. Sin tinte en el pelo. Sin aretes. Sin absolutamente nada. Un inocente niño, aunque su pie de foto dice sentimiento, elegancia y maldad. ¿Qué quiso decir Juan con todo eso? Bueno, vamos a buscar otro YouTuber y vamos a ver cuál ha sido su primera fotografía. Y vamos, bueno, déjame ver otro. Es, déjame ver a Fernan. Fernan. Flow, huel aquí, huel aquí, huel aquí. Esos YouTubers realmente son más de, le gusta jugar. Y, bueno, él ahora mismo tiene. Ay, este me fue facilito. Ok. Miren. Fernan tiene 127 posts, 9.6 millones de seguidores y solamente sigue a 92 seguidores, 92 personas. Vamos a ver. Este está fácil. Este está súper fácil porque solamente son 127 fotos. Véanla aquí. Véanla aquí. Ay, eso, miren. Hola, gente de YouTube. Bienvenidos sean al Instagram oficial de Fernan Flow. Aquí estaré publicando fotos para mostrarle mi fealdad al mundo. Fealdad. Ay, oh, Dios. Dije fealdad. Fealdad al mundo. Le mando un carajo a todos y todas. Fernan Flow tiene 225,896 likes y 10,879 comentarios. O sea, es lo que es un poco chico. Fernan Flow es como un caso. Tienen muchísimo más porque uno siempre se enfoca, cuando empieza a seguir estos influencers o youtubers, se enfocan en las primeras publicaciones y no llegamos hasta abajo como para apoyarlo desde el inicio. Entonces, miren, por ejemplo, miren. Su última fotografía al estar grabando este video tiene 1,572,000 likes y 2,266 comentarios. O sea, mucho más, muchísimo más like que su primera fotografía porque nunca vamos abajo. Bueno, vamos a seguir y vamos a buscar a otro youtuber su primera fotografía de Instagram. Ah, pero espérense. Hay uno que no se puede, no se me puede quedar. Ah, juega Herman. Déjame ver si así es que aparece su. Ok, este sí, este sí, este sigue. Herman Media tiene 546 publicaciones. Lo sigue en 13 millones.7 personas y él solamente sigue a 310. Vamos a bajar hasta abajo, abajo, abajo y buscar su primera publicación. Me encanta él porque siempre, siempre hace muchas publicaciones con su pareja. Con su pareja. Y en sus videos también hemos visto como él, en la parte de los vlogs que no es de juego, también incluye a su pareja. Muchos de los youtubers hacen esto realmente. Vamos a ver. Con Luisito fue que se me puso duro el dedo porque tenía dos mil y pico. Demasiadas. Hay un youtuber que le gusta estar publicando muchas cosas en Instagram. Ok, fue fácil con, con Herman. Y aquí está Herman con su primera foto. Miren, Dios mío, eh. Herman se ve muy diferente. Esa foto la publicó el 23 de mayo del 2012. Y en este minuto tiene 175,689 likes y 57,072 comentarios. Y oye cómo dice esto. Así que, este es el famoso Instagram. O sea, era en su primera publicación y estaba diciendo que, oh, esto es así. Esto es Instagram. Ok, vamos a darle. Sin saber que en, en unos años después iba a tener la cantidad de seguidores que tiene en este momento en la plataforma digital de Instagram. Entonces, si ustedes ven en esta, con esta fotografía él tiene 175,000 likes. Pero me imagino que no lo fue olvidando de una vez. Eso fue evolucionando poco a poco que él iba también dándose a conocer en la plataforma de YouTube. Y entonces, en su, en su última publicación, hasta este momento de grabar este video, de esta reacción que estoy haciendo a, a sus fotos, él tiene, Dios mío, pero de aquí a que yo termine. Miren, entonces, su última publicación tiene 739,219 likes, pero es un, es un video. Yo quiero ver una foto, 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 foto. Ok, miren este, esta otra publicación que tiene 4 millones y esta foto, 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 tiene 7, 7,000, perdón, 768,467 likes, ahí en la nieve. ¿Dónde será eso? Porque a estos youtubers les gusta andar muchísimo entre lo que hacen los videos. Bueno, déjenme ver, me quiero, me quiero, quiero buscar una, una de las nuevas, nueva, nueva, nueva. ¿Qué me llega? ¿Qué me llega? Bueno, Domelipa, vamos a buscar a Domelipa, Domelipa, que ella, veanla. Domelipa es una de las nuevas youtubers y tiktoker también. Muy jovencita esta niña y actualmente tiene 137 posts, la sigue en 16.1 millón de seguidores y tiene, ella sigue a 287 personas. Vamos a ver, como no son muchas, gracias a Dios, vamos a buscar a, también muchos de color de pelo. Ok, ah, miren, fue fácil, su primera publicación, ¿y esa es ella? ¿Qué? Oh, my God. ¿En serio? ¿Esa es ella? Oh, por Dios. Realmente a ella le gusta mucho el baile. ¿Eh? Miren, yo no, yo no puedo hacer eso. Oh, my God. Realmente ella, ella siempre ha tenido como esos dotes de, de, de bailarina. Contiene 78,870 likes y tiene una reacción ahí de unas caritas riéndose. 1,186 comentarios y fue publicada el 17 de julio del 2015. O sea, hace 7 años de eso, toda una niña, oh, wow. Pero una, una agilidad que tiene Domelipa. Yo no me puedo volver así, wow. No puedo. Bueno, ahí está. Me quedé con el dedo como, qué sé yo, todavía con lo de, con lo del Luisito Comunica, porque son muchas las publicaciones que él tiene. Pero, señores, miren ustedes, vieron cómo realmente las primeras publicaciones de, de esta persona no tienen como tanto, tanto, tanto like y comentarios como su última publicación, porque realmente nosotros cuando vamos a seguir una gente, vemos como nada, nada más como lo, 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 lo primero que nos, que nos presentan. Y no vamos hacia abajo, hasta sus inicios para ver fotos y cosas que haya publicado cuando abrió la cuenta de Instagram. Déjame saber por ahí debajo de los comentarios qué te pareció este video y qué te parecieron las primeras publicaciones de estos youtubers. Por supuesto, dale like al video, si claro, te gustó. Yo sé que sí, para que así entonces yo pueda seguir reaccionando a más videos. Si te gustó este, yo pueda hacerlo con otros famosos, otros influencers y youtubers también. De manera personal, te recuerdo que a través de Instagram estoy como arroba tiariscabreraTV para que así puedas ir, darle un chín de amor a mis fotos, ve hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y busca la primera fotografía para que le des like. y así también ustedes me apoyen a mí, ¿verdad que sí? Gracias por estar conmigo nueva vez, nos vemos en un próximo video, así que bye, bye.